Molestos, muy molestos, es como se dicen habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Tonalá, pues dicen que la administración de Jorge Arana no realizó nada de obra ni otorgó beneficios en este sitio. Un chingo de cosas que hay y no vamos a terminar en todo el día con lo que hace falta. Mira, hace falta en primer lugar carrera en la calle que es la entrada aquí buena que hay de aquí de la colonia y no lo han hecho desde prometiendo, está nomás. Yo nunca miré una máquina que el ayuntamiento diga, esta viene de parte de obras públicas del ayuntamiento o algo para hacer algo aquí a la colonia, nada de eso. Y como te digo, yo he mirado que tienen maquinaria alzada por una marcha, por una llanta ponchada, tienen hasta semanas ahí, más de un mes alzadas ahí. ¿Cuánto tiempo tienen así con esta calle? Pues yo desde que me acuerdo está la calle, ahí está, sí. ¿Cuánto tiempo? Pues que tendrá unos, sí, de ahí para arriba, más o menos. Vecinos del lugar tienen años buscando la regularización de sus viviendas sin encontrar respuesta por parte del municipio. Además, se quejan de las rutas de camión, ya que estos no ingresan a la colonia, por lo cual hay que recorrer distancias considerables. Mira, de hecho, yo aquí no he mirado, miré como una semana un camioncillo que entraba. Supuestamente daba la vuelta aquí, todo hasta la Jalisco y retornaba otra vez. Entonces, allá abajo, según lo saltaron, lo saltaron y ya no entró la línea. Pero de eso estamos hablando ya sobre dos años de que entró esa línea. Y de ahí para acá nunca más se ha vuelto a ver nada. Y es una colonia ya, pues una colonia, pues se da de que había tenido servicio perdido. Oiga, señor, ¿cuánto tiene, por ejemplo, de este punto, cuánto tienen que caminar hacia el periférico para tomar una ruta de camión? Pues hay tanteales más o menos de, te la pongo bajita, ponle mil metros, no le pongamos mucho. Un kilómetro, por decir así, mil metros. Al ser una zona aislada del centro de Tonalá, caminar por las calles resulta complicado, pues existe mucha delincuencia. Vecinos mencionan que en las rutas de circulación han encontrado varios cuerpos sin vida. Aquí, aquí han matado varios, dos, tres, que nos damos cuenta aquí, de cuando yo estoy aquí, del tiempo que tengo, han matado dos, tres aquí por robar, por robarlos. ¿Y se ve que entran las patrullas? Pues entran, pero hay de pasón, rosón, hay nomás a ver las chismorras que hay por ahí, a ver que pizcan, nomás a eso vienen, ¿sí? Que yo mire que llegan a hacer algo, ahí nomás llegan ahí, que era, no he estado, pero... Llegan ya cuando pasó todo el problema, así. Oiga, entonces, no hay rutas de camiones, son las calles de alumbrado público, ¿cómo andamos? Pues del alumbrado, ahí están los postos, mira como están puestos, ahí todos desalineados, mira la pinche callecita que tenemos, la pinche callecita que tenemos por lo mismo, los postos acá hasta casi media calle, ya te digo, y no, pues es que falta mucha atención aquí en la colonia y no lo hay. Oficios, paros y manifestaciones no han servido para llamar la atención del Ayuntamiento Tonalteca. A días de terminar la administración de Jorge Arana, vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas hacen las siguientes peticiones. Pues mira, yo no sé si será mucho lo que tenga que hacer, o no pueda hacerlo, pero llevo que sí tienen cosas que pueden solucionar el problema y no lo hacen. Como es terreno muy sencillo, mira, si lo circularan de perdido, que sea un alambrado, unos árboles, alguna cosa, está el terreno que no, nada, no sirve para nada, sí, porque ni lo utilizan, ni, o sea, ahí nomás está muerto el pinche terreno, nomás para hacer chingadas, ahí, para que tiren, tiren basura, tiren animales. Ahora, esta calle debe de agarrarse el alimento ya, como debe ser también. Las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Toledo López, en su derecho.